Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 con mods, Waka Islands, episodio número 22 Y pues estamos aquí de vuelta en la mega estructura esta de los cultivos y tal, aquí está mi esposa, la esposa Si las cosas me ven por aquí, lo sé, lo sé, es que soy un máquina con esto, vale, ya posee todo esto de los cristales y tal, y también de la iluminación Que se ve bastante guay, este, estaba pensando que quizás pues hubiera convenido más hacerla de 2x2 en vez de 3x3, pero, bueno pues, ya están las cosas así, vale Esto ahorita lo puse en pacífico porque es que estaban aquí muchos mods y tal, y dije, bueno, pues para que se quiten y se me olvidó volver a poner en difícil Y ya empiezan a aparecer, se apareció por dentro, no, se ve por fuera, vale, pues mientras no aparezcan por dentro todo va a ir bien Y ahora, en el episodio pasado, eh, se me olvidó mostrar que ya había empezado la construcción por aquí Anda, esto, hizo un, se supone que aquí está más iluminado A ver, tengo que bajar otra vez esto del sonido porque, se volvió un poquito molesto esto de los mods y tal Sí, había empezado esto y pues había construido más o menos así todo un cuadrado y tal, pero, y se había puesto dos pilares Y de hecho puse una policona foto en Twitter ayer y tal, este, donde, donde ponía que había empezado la construcción Y ya había puesto, pues prácticamente toda esta pared y esto y también el suelo, aquí abajo Anda tú, a ver, tengo esto, este, siento, siento, no, y esto de donde salió no tengo ni idea Siento así algo como, como que va medio extraño, eh, o sea, no me siento bien la movilidad y tal Bueno, pues no tengo ni idea de por qué es, vale, esto, esto de la tierra no sé a donde salió, eh Es que yo quiero, este, la leche, vale Ah, sí, 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 entonces estaba poniendo esto y tal Y, y aquí en vez de 3x3 puse iluminación de 2x2, este, porque, es que aquí está más oscuro, claro, porque no hay, no tengo un techo Un techo de cristal y tal, así que lo puse así Eh, lo que pasa es que justo estaba pensando, a ver, ahí ha puesto aquí, en esta pared, cristal así como allá Pero, pero el sol está justo ahí, a ver, es que, es que esto con los cheaters se ve, se ve extraño Pero, pero, así se ve claramente que, que aquí a este, o sea, que esto es cristal de este negro Es cristal tintado, no es otra cosa, solo que con los cheaters se ve diferente Así que, quito esto, por ejemplo, ¿no? A ver, a ver, esto, esto solo es una prueba para no mostrar ahí el punto Pongo los cheaters, Zeus Ultra, tal, y eso es lo que pasa Si justo, quito un poquito más aquí Este, es que, alumbra mucho, y, y, y no sé, como que es un poquito molesto, sabe Así que, a ver, quito esto por aquí Como esto Se cayó lo demás, ¿en serio? Vaya Así que, lo que estaba pensando era poner, pues no sé, otro tipo de cristal, puse ese color azul, pero también sería un poquito cutre Y puse ese de gris También, no termina de convencer mental Y lo que estaba poniendo, lo que estaba pensando es poner Este azul, claro A ver, es que, quizás, se quedaría, no, no, no Ah, nada Quizás se quedaría guay Eh, lo que pasa es que con los cheaters, pues, este, no se ve el borde Y, 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 pues eso, lo hace un poquito fuerte Si, yo creo que voy a estar poniendo de este Uy, por todo, por todo este zona de pizales y tal Y, y, y bueno, eso quizás lo haga detrás de cámaras, porque es que, a ver, aquí me Me deja ciego esto, yo sabía Vale, y de hecho estaba lloviendo, así que sería justo volverlo a poner en lluvia Es que se ve guay Este, sí, entonces voy a poner todo Vale, decía que voy a poner todo esto, pues, con el mismo Que risale este, claro Es un, claro Escucho, escucho un pollo, escucho un pollo, escucho un pollo Venga, ya, no sé por qué me está dando tirones Ay, escucho un pollo, no veo el pollo Debe estar arriba Oh, 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 oh Es que, debe estar, anda tú Anda tú con todo lo que sea genial Vengan, vengan, para todos tengo Bueno, de hecho no tengo mucha munición Bueno, lo bueno de Shotgun es que Este El alcance es corto Pero es bandido Así que no solo lo doy a pocos, lo doy a varios A ver, esos tipos que están en el techo Ahí van de flipados Están como, oh, estoy en el techo Molestos Vea, solo están esperando Vale, vale, vale Acomoda esto del mouse porque me está dando un poquito de problemas Ahora, lo otro que tenía pensado Estoy pensando Que, a ver, que si hace falta Ay, me alegro que volvieras Que bella Eres muy dulce, lo sé lo sé lo sé Este, sí Que, que justo aquí también podría salir iluminando los cultivos Con esta A ver, por ejemplo así Esto, esto solo es una prueba, vale Este, eso de Glowstone Ilumina, aunque, aunque solo sean semillas Y tal, y la verdad es que se ve bastante genial O sea, por ejemplo, lo pondría solo aquí Y todo lo demás de los otros cultivos Que igual, igual estos cultivos no son para que sean productivos Porque, porque de hecho no los voy a estar recogiendo Solo son por estética y tal Y pues que esté guay O sea, quizás a veces si los, si los, este, los recoja y tal Pero, pero ese no va a ser el punto El punto va a ser Solo observarlos Contemplarlos Ajá Si, yo creo que eso voy a estar haciendo Con esta semillas de Glowstone Que tiene un crafteo bastante sencillo Que es este Polvo de Glowstone Semillas y una esencia regular Que se hace con una esencia débil y una piedra regular Que se hace con una Esencia de carbón Esencia de tinte Esencia de blaze y tal Y con, este, una piedra débil Que se hace con una, un polvo de esencia Con un diamante y polvo de esencia, vale Ay, siempre tengo que explicar eso Porque, es que quizás algunas personas Lleguen justo ahora Al canal y tal Y, y, pues no sepan eso Quiero explicarlo Ok, me acaba de dar esto Esto, esto Ay, ¿dónde lo dejo? Creo que tenía por aquí afuera Un cofre Voy a ir a dejarlo Porque, es que, que no tengo mucho espacio como para estar Fastidiando Aquí, aquí, aquí Esto y esto, vale Ahora, lo otro que quería, este, mostrar Me acabo en todo, ¿por qué? Ah, bueno, pues al final esto va a terminar siendo una experiencia Más que nada El negro acabó de veras Sí, sí, ya me dijiste eso Vale Esto por aquí Y esto por acá Este, para diferenciar los cultivos Pues obviamente voy a poner, no sé Unos cultivos de una Es que aquí Si muestro esto de Michael Crops Que lo tengo por acá Así, aquí Pues, este, se ven todos los Los tipos de cultivos que puedo poner Excepto, estos por ejemplo De, de A ver No Ajá, ajá Sí, los de aluminio Los de cobre y tal Porque, porque no tengo ese modo instalado Pero sí voy a poner los demás Entonces, para diferenciar los estaba poniendo Estaba pensando poner algo tal que así No sé Ok, quito esto Esto solo es una prueba, vale Luego pongo aquí Luego un letrero Pongo Ay, como se llama Este Ay, que triste Dice it Ah, no Es que soy manco Este Ahora Algo tal que así Y es que con Con eso de la luz Pues se ve bastante genial El, el letrero Y justo aquí Pues ponieron la división O sea, no sé Igual me la estoy jugando No, pero no era aquí Son dos Dos, venga ya Y ok Todo esto Todo esto Pongo Esto de vuelta Por acá Y voy a tomar el hacha Porque seguramente Lo voy a estar ocupando Venga ya Me voy a interrumpir Pongo esto Por acá Y otra vez Da Ahí 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 está Y ahora justo aquí Una división No sé Tal que Así Esto se lo estoy pensando Esto es una prueba Es una prueba Es una prueba Sé Sé que de esta manera Pues voy a desperdiciar Uno de De espacio y tal Pero a ver Es que esto Es más que nada Estética Ajá Esto para acá Y voy a comparar Esto Esto lo dejo para acá Ajá Entonces Vendría esto así Y esto Tengo que ir así No, no, no Pero no iba así Van mirando Hacia El sol Así 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 Vale Y pues aquí otra vez Dos Y después Este Uno de Glowstone Agua Uno de Glowstone Dos Y otra vez La división A ver si Si lo hice bien Así Dos Uno de Glowstone Agua Uno de Glowstone Dos Y la división Ajá Y pues prácticamente Así estaría dividiendo Los cultivos y tal Y pues no sé Creo que así va a quedar Más guay Y pues va a quedar Iluminado Y de hecho De hecho No estoy seguro Igual yo no estoy jugando Pero creo que puedo hacer algo con esto O tal que así Y si pongo esto aquí No Que te quites mi account Vale No funciona Ajá Yo pensé que esto Lo iba a contar como un bloque Bueno pues entonces Lo que tendría que hacer Sería A ver A ver A ver Es que estas son pruebas Son estas Sería poner aquí Aquí justo Lo que Ajá Y así se iluminaría Vale 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 Entonces va a ser así Que se dais Ok 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 Y ahora No tengo Oh si tengo Aquí No Vale Bueno Esto lo tengo que volver a poner Y que no se me olvide Bien Pues esto sería Esta sería la prueba Y tal 12 minutos En serio Yo pensé que llevaba mucho tiempo grabando No es que de verdad Ahorita justo He estado ocupado y tal Y pues Estoy grabando bastante tarde De nuevo Para variar Porque es que Otra vez me dormí Bueno Es que de hecho es bueno Porque me estoy durmiendo temprano Pero Pero No sé Igual Me la estoy jugando Vale Pongo esto vuelta Ajá Y aquí pues iría No sé El siguiente Este Y aquí justo Acabo de poner esto Y no Y no Y no iba aquí No iba aquí Bueno De hecho voy a ir ya Por Por aquella madera Porque es que A ver Yo estoy seguro De que se me va a olvidar Poner Poner la madera después No verás A ver A ver Estos tipos Estos tipos Quieren Quieren Que les enseñe Primero tengo que comer Porque Que si no No sale Por cierto Perdí el bebé Si Si se preguntan ¿Cómo es que lo perdí? Bueno pues así Así de la nada Se desapareció El inventario Eso que acaba de pasar No ha sido un accidente Ay mira que genial Uy que guay Que iba a ir por la madera y tal Porque es que luego se me olvida Y se sabe el problema Este con los shaders No se ve Andale No se ven las partículas del agua Pero igual Pero igual Pero igual Pues no se Mola Mola la lluvia Pongo esto por aquí Esto por aquí Ok 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 Esto tiene que ser rápido Que genial Se ve las antrochas En serio Cago en todo De verdad que odio Estas cosas Fueron las que me mataron Como dos o tres Que 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 te la cargues Si ya fueron las que me mataron Dos o tres veces En el En el segundo episodio Y aquí falta esto Bueno y de hecho Me hace falta cambiar Toda esta madera Por madera guapo A las coches Malditos bloques Voy a tener que quitar esto Es que según yo Tenía por aquí Una puerta O nada Quizás me la estoy jugando Ya venga Ya venga Venga Todo 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 esto es mío Todo 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 mío Vale Vengo por aquí Pongo esto Por aquí Pongo esto De vuelta Y me voy Y ya después Pues voy a venir A replantar Eso Pensé que había Visto uno de estos Que me cago Me cago en todo Y Y ¿Qué da? ¿Eso para qué Se hace? Se hace Un arco con veneno De hecho eso podría serlo Eso estaría guay Un arco con veneno Aunque el que tengo Pues la verdad me gusta mucho De hecho creo que le puedo poner un encantamiento Que se llama veneno Pero para poner ese encantamiento Necesita Ya necesito quitarle Aspecto Igneo En cambio por ejemplo Esta espada que tengo Que ya tiene aspecto Igneo Este pues le pude poner veneno Y este O sea ya Ya tiene aspecto Igneo Integrado Así que eso es También lo que podría ser Podría hacerme ese arco Que va a tener Ya veneno Y después ponerle aspecto Igneo Para que tenga Los esos encantamientos Es que minecraft Este no te deja Tener herramientas Súper chetadas Y tal porque Porque es como O sea Te dejaría hacer muchas cosas ¿Sabes? Como si Como si una espada ¿Eh? Esto no está simétrico No Anda tú Como si una espada Le pudieras quitar Digo Le pudieras poner filo Y brillo Al mismo tiempo Filo y brillo Es que justo acabo de ver La antorcha No, filo y castigo Pues eso sería muy Pues no sé Muy pro Y también muy mal Pues por eso No se le pueden poner Esos dos encantamientos O le pones uno O le pones el otro O le pones perdición De esos artrópodos Que Pues no sirve para nada Vale Vengo Aquí Pongo Esto por acá Pongo Esto por acá Ahora vengo Y pongo esto Por acá Después vengo Y pongo Pongo nada ¿Sabes? Todo esto Aquí, todo esto Aquí, todo esto Tomo esto de vuelta Lo pongo aquí Y así Vale, vale, vale Si, es que esto se va a ver super guay Voy a ver cuánto llevo Si Bien, pues esto sería todo prácticamente Hasta aquí dejaríamos episodios Espero que les haya gustado Que me dejen comentarios Las recomendaciones y tal Y es que sería super genial Esto de la De la iluminación Bien, eso sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Esposa Adiós 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 Adiós